¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa cosquera que siempre va para atrás, algún día esta voz va a matar. ¡Qué horror! Para el pueblo libre, la bomba atónica, donde viene mundial, son totales. Esta selva de que muchos caerán, gracias a la codicia y a la opresión. A pura los pocas, a nadie quita que los demás, tan graciosos los que tiran. ¡Qué horror! Para el pueblo libre, la bomba atónica, donde viene mundial, son totales. 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 ¡Qué horror! La bomba atónica, donde viene mundial, son totales. 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 A ver, vamos, de nuevo, arroz con leche Jorge, está pidiendo arroz con leche Después de terminar la fiesta, para todos hoy arroz con leche Arroz con huevo, mejor Ok, ¿quiénes de nuevo? ¿Otra? Ya, a ver, que canten arroz con leche o otro tema Pidan ustedes Ya, ok, canten arroz con leche y otro tema más Ok, ok ¡Los soldos! A ver, que canten arroz con leche Ya, ok, canten arroz con leche ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!